Carlos Ríos Arce, su prefecto de la Banda de Chiricayo, comento, han tenido una importante reunión para articular esfuerzos y continuar con este cumplimiento de la nueva disposición del gobierno. Bueno, efectivamente se ha concluido esta mañana una reunión de trabajo con las autoridades locales a convocatoria justamente del director del hospital de la Banda de Chiricayo, el doctor Moreno, donde ha participado el comisario, funcionario de la Municipalidad de Chiricayo y quien le habla. En esta reunión efectivamente se han articulado algunas ideas a efecto de poder mejorar el trabajo que venimos de Farrollán acá en el distrito de la Banda de Chiricayo, a efecto de poder controlar la presencia de personas en las calles en el momento que ya no está permitido. La Policía Nacional va a redoblar esfuerzos, el serenado igual, y bueno, todos nosotros. Es decir, los acuerdos que hemos tomado es en el sentido de que se va a implementar a partir del día de mañana martes la presencia del personal profesional de salud en los operativos que la Policía Nacional va a comenzar a desarrollar a partir del día de mañana, como lo viene haciendo de manera exitosa. En ese sentido nosotros garantizamos la presencia de estos personales del sector salud para que ellos puedan desarrollar el trabajo que tienen que hacer. Justamente es un acuerdo también que se ha tomado del Comando COVID regional y provincial en esa medida que estamos implementando aquí en la Banda de Chiricayo. Esto va a permitir la presencia de estos profesionales de salud, de que ellos puedan hacer la prueba rápida a todas las personas que han sido intervenidos por la Policía Nacional. Previamente se van a poner las sanciones, se van a imponer las papeletas de infracción a todos los intervenidos. Luego van a ser sometidos a esta prueba rápida en el centro de retención temporal que se tiene implementado aquí en la Banda de Chiricayo. Bueno, los intervenidos, aquellos que resulten con COVID-19, ¿cuál va a ser el seguimiento? El destino de estos señores. Van a hacer su cuarentena, pero para ellos se está coordinando a nivel de la UF de San Martín. Hay acuerdos explícitos que ha tomado el Comando COVID. Van a ser ellos reportados inmediatamente a través de la Policía Nacional para que ellos no puedan estar transitando libremente, que lo venían haciendo. Muchos de repente no saben que tienen el problema de este mal. Para ellos va a ser fundamental que ellos sean sometidos, sí o sí, a esta prueba rápida. Para ellos ha sido el día de hoy esta reunión que se ha llevado a cabo. Hemos tenido ya una respuesta inmediata del sector salud en atención justamente a los acuerdos que se ha tomado oportunamente. ¿Solamente se va a intervenir a las personas que están después de las, o en horario de toque de queda? No necesariamente. Las personas, por ejemplo, que no están, están quitando con mascarillas, guardando la distancia, participando en reuniones familiares, como se viene dando. O sea que no está permitido ahora. No está permitido el tema, por ejemplo, de tener mayor agroperación. Los eventos deportivos también no están permitidos. La Policía Nacional va a cumplir a partir del día de hoy, rigorosamente, ¿no? Se va a aplicar la ley. En muchos lugares, aquí en la banda de Chilcayo particularmente, se está desarrollando actividades deportivas que no están permitidas. Nosotros queremos hacer un llamado a la conciencia ciudadana, a la conciencia social, que no estén fomentando aglomeraciones. Hay personas que hacen uso, por ejemplo, de altoparlantes y comienzan a llamar a los ciudadanos a participar en eventos deportivos de interbarrios. Eso no está permitido. Ahí la Policía Nacional lo que va a hacer es sancionar a estas personas porque no están, de alguna manera, contribuyendo con el orden, con el respeto, con el aislamiento, y con el cumplimiento de la ley de aislamiento sanitario. Están infringiendo alevosamente la ley. Y eso no lo vamos a permitir porque creo que las autoridades estamos para cumplir celosamente el cumplimiento irrestricto de las leyes que se vienen dando en el país.